muy buenas gente volvemos con black desert en esta ocasión vamos con un vídeo que tenía pendiente me lo pidieron en los comentarios y es sobre instrucciones sobre el personaje berserker de black desert online pues bien que tenemos en esta ocasión uno de los principales intereses en black desert es cómo sobrevivir a las situaciones adversas tenemos cierta instrucción en torno a digamos al combate tenemos cierta orientación sobre qué tenemos que utilizar en diferentes situaciones y tenemos escenas desde ataques de otros jugadores competiciones pvp player versus player tenemos situaciones de combate en torno a los escenarios en los que utilizamos diferentes equipos para mejorar nuestras cualidades y combatir contra los enemigos que nos vamos encontrando esta debacle este ejercicio de necesidades nos lleva a diferentes requisitos en el caso del pvp siempre vamos a optar por mayor índice de ataque mayor índice de defensa mayor índice de precisión lo tenemos aquí mayor índice de salud y las suficientes herramientas para poder maximizar nuestro potencial comidas pociones etcétera en el caso que nos ocupa me preguntaron sobre el pvp concretamente con el personaje berserker como muchos sabéis yo soy main de acá que es este personaje de aquí en esta configuración 292 pero 293 gracias a un evento temporal del séptimo aniversario de black desert este es el personaje que yo suelo utilizar y lo utilizo en calidad de personaje principal de ataque el resto de personajes de black desert los utilizo a un nivel suave en un nivel bajito para poder entrar en spot y hacer kills con los combos básicos conocidos no digamos que no me conozco todas las combinaciones por orden ni la secuencia de ataques de muchos de los personajes de black desert en el caso de la de acá sí que conozco sus sesiones ataques que combinan con otros ataques por digamos no sólo el enfriamiento cooldown de las habilidades sino por la consecución de golpes potenciales golpes posibles haces un ataque a continuación que ataque toca haces otro ataque y a continuación que ataque toca bien en el caso del berserker muchos otros personajes también los utilizo y tienen su propia sucesión de ataques en el caso de berserker como todos tiene su propia sucesión de ataques este personaje está ideado para defendernos de grandes grupos de enemigos su fin su finalidad para lo que sirve es ser un tanque aguantar en bits constantes de diferentes tipos de adversidades enemigos mobs grupos grandes players ataques furtivos y tiene una gran cantidad de salud es su idea mientras vamos equipando lo va a ir ganando puntos de salud y puede creo que incluso llegar a los 5000 puntos lo que evita que sea fácilmente fulminable además niveles de defensa como veis no lo tengo equipado está pendiente niveles de defensa altos que hacen que no sea tan fácil echarlo abajo entonces cuando uno de estos juegos personajes está en funcionamiento en un spot los players van a valorar dos conceptos el primero es si tienen los requisitos para echar abajo algo como esto y lo segundo es si va a poder sostener el combate a largo plazo si el personaje no estima que tiene el potencial necesario para echarlo abajo o para sostener el combate va a decidir por desistir evidentemente otros jugadores van a fijarse en su comportamiento como combate como lucha y optarán por luchar o no luchar no es un gran perseguidor este personaje es difícil que mantenga bajo acoso y persecución a un enemigo que le está acosando digamos me han atacado un musa por ejemplo y el musa empieza a huir pues es difícil que este personaje pueda dar con él entonces lo que este personaje optará es para mantener la guardia hasta que el blanco esté a alcance la combinación de golpes de este personaje es variada muchos de sus golpes funcionan a corta distancia no tiene grandes ataques de área pero tiene ataques de corto alcance que son de daño sucesivo se mantiene bajo un blanco vamos a ver esta skill cómo se activa esta se activa cuál es la skill que la cuál es la combinación que la activa pues no me lo especifica puede colocarse a es un botón de acceso rápido entonces habría que llevarla a uno de estos números potencialmente podríamos ponerla en el 1 en el 1 tenía otra skill que era ésta tenemos ésta podemos ponerla en el 2 en teoría pues haríamos esto liquidar no sé por qué pierde la skill o sea la skin no sé por qué la pierde será algún tipo de error y tiene estos ataques en cooldown este por algún motivo el primero entró en cooldown o sea que técnicamente no es el que más me conviene en tenerlo a mano así que lo cambio de sitio así porque éste me vale mucho más tenerlo a mano en el 1 pues es un ejemplo entonces ataques básicos bueno digamos que tenemos un enemigo lo tenemos a alcance vamos a fulminar lo entonces optaríamos por hacer un sprint hacia hacia él a ver un sprint así lo capturaríamos eso es un agarre después lo machacaríamos algo así o sencillamente algo como esto bien cómo se ejecutan estos ataques como os digo estos son ataques básicos luego se puede encaminar a otros combos esto este sprint es mayúscula hacia delante y barra espaciadora una vez en esta posición tocamos la e que sería el agarre todo esto hay que hacerlo con bastante agilidad capturamos al enemigo y en teoría debería lanzarlo al suelo es lo que es lo que hace esta skill que se activa está por aquí se activa por aquí vamos a ver si la puedo ver cuál es cuál es cuál es tiene que ser en la e esta captura al enemigo y lo tira contra el suelo bien una vez en el suelo porque el enemigo va a estar en el suelo haríamos hacia atrás y mayúscula y botón izquierdo tas 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 liquidado este movimiento debería ser en teoría hacia atrás y clic izquierdo ah pues parece que simplemente hacia atrás y mayúscula hacia atrás y clic izquierdo no es mayúscula hacia atrás clic izquierdo punto bien si todavía sigue vivo pues haríamos la siguiente que es mayúscula clic izquierdo y clic derecho creo que no hace falta la mayúscula vamos a verlo el ataque giratorio no ese no es ese tampoco esta es la evasión esto nos da precisiones ira de bestia va a ser que no frenesí aquí esto es hacia atrás y clic izquierdo clic izquierdo clic izquierdo pues sí dice que es simplemente eso aquí es esta hacia atrás ah aquí está claro es que la siguiente versión es con mayúscula entonces sí que requiere mayúscula y luego lo otro lo tengo que buscar que no sé bien cuál de todas estas es la skill giratoria daré con ella esto no es esto no es esto tampoco esto tampoco avalancha va a ser que no es esta bien trueno furioso esta skill es simplemente clic izquierdo y clic derecho y luego tiene una variante que es la misma pero solamente hace más potencia de daño es su función así que simplemente pues hacemos esto clic izquierdo y clic derecho así que el skin básico de pvp del gigante es persecución barra espaciadora mayúscula y hacia adelante agarre y hacer esto una vez que tenemos capturar el enemigo si sigue vivo pues nada mayúscula clic izquierdo clic derecho y girar sobre el enemigo si todavía sigue vivo es que nos falta potencia de daño y ya tenemos que pasar a una sucesión de ataques de las de la colección de ataques que tengamos vinculada Este, por ejemplo, se podría hacer Pero Tiene un cooldown muy grande Así que no podría aseguraros de que sea eficiente Podéis hacer algo así Después agarre Está en cooldown Aquí haríamos el agarre Y después haríamos el ataque este grande Que está en cooldown Y si el enemigo sigue vivo Pues nada, tenemos que hacer algo por el estilo Puntualmente se va a escapar Así que pasaríamos nuevamente A intentar perseguirlo Un nuevo agarre Hacerle algo por el estilo Hasta que caiga Como veis, este ataque se puede mantener En una posición fija Se mueve con la cámara Podéis girar sobre el enemigo Y liquidarlo Puede, como no Haber una sucesión de combinaciones Mucho más avanzadas Pero estos ataques Son los que he percibido Que te permiten máximo control del personaje Porque los demás Veis, cambia de posición Esto es una mejora del agarre Este ataque es otro tipo de agarre No sé muy bien cómo se supone que funciona Lo captura en el aire Y que cuál es Bueno, pues sí, claro Esto lo inutiliza durante unos segundos Lo que te da tiempo A tener cooldown O sea, me explico A enfriar el cooldown de las habilidades Este otro Es otro tipo de agarre Entonces, como vemos Este personaje Tiene una predisposición A capturar a los enemigos Para mantenerlos fijos Y luego pasar A ataques pesados Algo como Vamos a ver Muchos agarres Tiene este tipo Algo como esto Pero ya me entendéis Más potente Otro agarre Otro agarre No, esto tiene que estar Obligatoriamente Boo No puede tener tantos agarres Oh vaya que sí los tiene Otro agarre Otro tipo de agarre Este es el que os enseñé Antes que da un paso Hacia delante Esta no la tengo despertada Porque es para qué nivel No tiene sentido Esta debería estar despertada Pero Ah bueno, vale Ya lo compré Bien ¿Esto qué es? Vale Esto es una sucesión de combos Mayúscula izquierdo Clic izquierdo Mayúscula Clic izquierdo Clic derecho O sea que es algo así Así Y ya No, no puede ser No He tocado los dos Simultáneamente Venga, venga Apágate Es algo así Así Sí Bueno Prácticamente es eso Es muy parecido A esto Pero claro Esto es el ataque básico Con izquierda O sea Con el clic izquierdo Así que bueno Aproximadamente No entiendo muy bien La instrucción De este De este combo Porque dice Clic derecho Y luego mayúscula Clic izquierdo Y clic derecho Ah, entiendo que será Así Y luego todo Y luego todo Ajá Vale Ya lo entendí Bien Pero activa eso No sé por qué activa esto Si la intención no era activar eso Es eso Sí, más o menos Es por ahí Lo que pasa es que si hago la otra combinación Ahí 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 lo activé Bien Claro Es que hace algo por el estilo Vale Debe ser porque está en cooldown Debe ser No la puedo activar de nuevo Porque está en cooldown Entonces claro Estos cooldown son muy grandes 10 segundos 15 segundos Son demasiado grandes No pueden servir para PvP Evidentemente no hay tiempo de reacción Y el ataque sería algo como esto Y que deciros Los que os he mostrado con anterioridad Son bastante eficientes A la hora de liquidar a un enemigo En el suelo Y si no lo tumbáis Con el cúmulo de golpes Que os he mostrado Es que no tenéis la potencia suficiente Tenéis que repetir Mayormente Los personajes Esto nada Olvídate Esto es pérdida de control de personaje Definitivamente Esta cosa Se activa con hacia atrás y F Es que es una locura Vamos a llamarle La rana Va saltando Y yo supongo que va limpiando Todos los pulos Solo con F Hace esto Y me da una fuerte impresión Es permanente Gasta Gasta estamina Si es cierto Y tenemos que utilizar Un depósito De pociones Tarif Y equipar Las pociones Aquí Y equiparlas Aquí Vale Pues ya estaría Hacia atrás y F Hace Pues lo que os digo La rana Y hay que mantenerlo presionado Visto lo visto Ahora está en cooldown No se puede activar Pues vamos Otra skill Que la podéis usar Usar puntualmente No serviría para PvP Esta de aquí Mayúscula Más Q Y hay una versión En cabalgar Vale Mayúscula Más Q Vamos a probarla Y esto Y esto que es lo que hace A la Q Sencillamente Un rugido Pero pierde la skill O sea La skin Es que es una cosa rarísima En la Q No se activa Mayúscula Más Q ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Mayúscula Más Q Ah Vale Porque lo he cambiado Mayúscula Más R En mi caso Ah pues mira Ha crecido de tamaño Interesante ¿Qué cosa más rara? Claro Descargó todo el Black Spirit Y se ha quedado Así Interesante Y gana durante 40 segundos Fúria oscura Velocidad de ataque Que se supone Que ataca más rápido No Sí 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 Que ataca más rápido Sí Durante 40 segundos O sea Control O sea Es mayúscula Más R Interesante Y luego Solo la R Pues no está activa Vale Interesante Esto es mayúscula Más F Ha cambiado La modalidad De ataque Ahora hace eso Ese es el agarre Ese es el enfado Ese es todo chungo Pero es pequeño ¿Por qué? Porque gasté ya el El Si lo diré Esto de aquí Que ha generado algo Aquí hay unos códigos TZZZZ8 Es raro No sé qué son esos números De ahí Han aparecido A la leche Si es Si es el player De detrás No me hagáis ni caso Es un player Si es un player Ya decía yo Qué números aparecían ahí Bueno pues eso Teóricamente Como os digo El personaje tiene Diferentes dopings Diferentes agarres Pero vamos a utilizar Lo básico ¿Esto qué es? Esto es jugador contra entorno Más potencia de ataque Esto de aquí es más salud Esto es más capacidad de carga Esto de aquí es precisión Visto lo visto El personaje anda corto de precisión Y gana precisión Según pasan los niveles Y no hay mucho más donde elegir Agarres Ataques Cortos de áreas Es como para quitarse Cúmulos de enemigos Pero es que no vamos a tener Esa situación Me explico No vamos a estar Tanto tiempo rodeado de enemigos Como para tener Que hacer esparabanes Pensadlo de esta manera Esto No bueno Esto no Esto Explícame a mí En qué situación Los vamos a utilizar Porque vamos a deletear A los pequeños mobs Del mapa Esto es otra Que es la de saltar Esto es Mayúscula Hacia atrás Y F Y luego Si solo tocamos Mayúsculas Y F Hacemos esto Y pregunto yo ¿Qué enemigo Va a sobrevivir A esta sucesión De golpes? ¿Qué pool Va a sobrevivir A esa sucesión? Y como está en cooldown Pues haremos esto Hacia atrás Clic derecho Sin cooldowns Y encima Digamos que no podemos Usar este ataque Por falta de precisión De daño O de lo que sea Haremos esto Es extraño Y a la hora Esto no se puede No se puede Desactivar Esto Ah bueno Parece que si ataco Una vez más Lo apago Vamos a ver Está en cooldown Ahora lo he activado Ah claro Hago un ataque Y lo apago yo A la hora De perseguir O de moverse A otro pool Haremos esto Aquí Haremos esta sucesión Y después Haremos Este A otra Sucesión De ataques Así que es difícil Pensar que algo Sobreviva En esta posición Estamos en guardia Nos atacará Nuestro personaje Perseker Aguantará En teoría Por su potencial De salud Y defensa Y volveremos a repetir La estrategia ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora Vale Esto tengo que interiorizarlo No sé por qué No se activó Ataco Invite Activo lo otro Ahora Paso al siguiente Ataco Para cortar Paso al siguiente Combo 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 Más combos Y aquí ¿Qué pasa? Hombre Actívalo No quieres Ahora Tengo que interiorizar Por qué motivo Está fallando Paso al siguiente Aquí Lo mismo Es que está en cooldown Tiene que ser Ahora Claro Ya vi Ahí está Esa skill De 13 segundos Y pasamos Ataco Paso a la siguiente Lucho aquí Sucesión de golpes Y hago esto Taz 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 Liquidado Paso a la siguiente Podemos hacer eso Y cosas por el estilo Y esto Bien Pues técnicamente Esos son los ataques Que os interesan Para el PvP Técnicamente Estos son los que os interesan Como os digo No soy un experto Esto hay que ponerlo en práctica Es una sucesión De De pequeños Combos básicos Spring Para sencillamente Desorientar el objetivo Y para poder acercarnos Rápidamente a él Y hacer la captura Después hacemos El combo De área Y si sigue vivo Pues haremos Este otro Pequeño combo De área Podéis como os digo Completar Con otra sucesión De ataques De este tipo Pero este ya Hace que el personaje Se pierda de control Sin embargo Esto Según lo estoy viendo Nos permite Darnos tiempo Para enfriamiento De cooldown Huasca Que te pillo Taz 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 Ahora Hago el área Líquido Sigo persiguiendo Porque se habrá escapado Hago esto Sigo persiguiendo No está en cooldown Entonces hago esto Perdona Hazlo otro hombre ¿Dónde estás? Esto Hacia atrás Y botón derecho Hacemos esto Para que ganemos Un poco de tiempo De enfriamiento Perseguimos Capturamos Taz 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 Si sigue con vida Damos Mayúscula Y Clic izquierdo Clic derecho Giramos sobre el área Se ha pirado Lo perseguimos Lo capturamos Perseguimos Capturamos Y así funcionamos Este Es un recurso Bastante usado Mayúscula Hacia atrás Y clic Bastante Muy usado Empieza con este Pequeño Succión de golpes Hasta que El Hasta que pasa el cooldown Son 3 segundos Fijaos ahí Ahora Pas 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 Echamos a correr Capturamos Echamos a correr Capturamos Ahora está en cooldown Hacemos esto Cancelamos La animación Sprintamos Capturamos Y ya vais Más o menos Entendiendo Cómo funciona El personaje Técnicamente Es Aquí te pillo Aquí te mato Echa a correr Te agarra Te cruja en el suelo Tú te piras Él coge y vuelve A perseguirte Te vuelve a intentar Capturar Una vez que te tiene Capturado Te machaca Si ve que la situación Se descontrola Y no puede Pillarte Pues necesita un poco De tiempo de enfriamiento De que las pociones Funcionen Así que hacen Hacen movimientos Tipo este Para mantenerte Fuera del área Pero también Que se mueva Y cuando la situación Lo permita Pues empiezas Con la sucesión De ataques Correr Que te pillo Y te machaco Ataca por favor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No quieres hacerlo? Ahora Bueno Debo de tener Un botón Que me está fallando Me parece extraño Que quiera Activar la skill Y se active De vez en cuando Es muy raro Luego tenemos esto Que habría que estudiar ¿Qué finalidad tiene? Creo que esto es un Desestabilizar Y tirar el objetivo Al suelo Entonces lo suyo sería Mantener al objetivo A la vista Un embiste Y machaquen Porque le has tirado Al suelo No es un agarre Es como Una embestida Es como una embestida No me parece Que utilice Furia oscura Y esta embestida Serviría para Desestabilizarlo Tirarlo solo Y machacarlo Ya puestos Pues volver A girar Evasiones del personaje Pues muy pocas Hace estos pequeños Movimientos Y yo no sabría Hacia atrás No funciona Hacia atrás tampoco Así que técnicamente Son esto Derecha Izquierda Lo bueno Es que esto sirve También para Pequeños desplazamientos Aunque consume Bastante estamina Os va a dejar Vendidos En más de una ocasión Prácticamente Lo mejor es Esto Protección Hacia atrás Deslizarnos Un poquitín Y cuando estén A mano Taz 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 Te pillo Y te machaco Hecho a correr Me preparo Y ahí tenemos La guardia activa Y activamos esto Bien A priori Estos son Los comportamientos Por esta ocasión Lo vamos a dejar En este punto Más o menos El personaje Funciona de esta forma Ya lo voy a equipar En los próximos días Lo equiparé Y lo pondré A funcionar En un escenario De combate De mobs Más o menos Para ver Cómo se comporta En cuanto a Golpes Limpieza Del escenario Y demás Pero el objetivo Principal de este personaje Es funcionar En escenarios Donde Vas a estar Bajo mucho Ataque constante De enemigos Muy poderosos Montenieve Eterna Finistela Enemigos Que van a ir a por ti Por ejemplo Sheregans Sheregans Si no los deleteas Te van a hacer Un golpe Que te tumba al suelo Y te hace Te hace más daño De acuerdo Pero la real molestia Es que disminuye El time to kill Del personaje Durante el tiempo Me explico Tú vas a Sheregans E intentas hacer La mayor tasa De kills Posibles Durante una hora Si los enemigos Están constantemente Tirándote al suelo Necesitas arreglar eso Si no lo arreglas Con tu personaje principal O si no eliminas A los enemigos Antes de que sean capaces De tirarte al suelo Necesitaremos un personaje Que sea difícil Tirar al suelo Yo creo A priori Que este personaje Es exactamente eso Tiene el aguante suficiente Y las condiciones suficientes Para resistir Grupos grandes De enemigos Que no les tuneen Que no le tiren al suelo Si que le seguirán agarrando Le darán CC Pero eso solo lo harán Los players Pero a priori Es un personaje Pesado Para resistir Como os digo Grandes envites Y luego tiene una sucesión De golpes Que son de corto alcance Para quitarse A esos enemigos Que le están acosando Es su finalidad Es un personaje interesante Es un personaje Que simplifica mucho la vida Y es un personaje potencial Que puede llegar a limpiar Spots permanentes De hecho En los famosos pilares De Finistela Estos pilares de aquí Estoy completamente convencido De que el mejor personaje Sin duda Que puede trabajar aquí Son personajes de área Personajes como el sabio Personajes como la maegu La agusa Personajes como la deca Que hacen ataques de área Pero si por el motivo Que sea Te falta potencia de ataque Lo que mejor puede controlar Hacer control de masas Es un tanque Que aguante Todas las tropas Y que cuando estén cerca Sencillamente Pasemos A los ataques De corto alcance Viene el bicho Y pues A machacar Sin más Machacar bicho Machacar bicho Que viene a por ti Y asunto arreglado No vas a hacer ataques de área Pero vas a quitarte De encima Todo lo que esté dentro De tu perímetro De acción Aún así Como os digo Hay cosas que tengo Todavía pendientes De probar en el juego Black Desert da para mucho Y una de las cosas Que tengo pendientes Es ir a probar Estos famosos pilares Yo no los he visto Solamente he visto Pequeños vídeos Y yo soy pro O sea Proclive A Áreas cortas Un pilar Protegerlo Y mantenerte En esa dinámica Proteger el pilar Me gusta mucho más eso Que las grandes rotaciones Y Tampoco es que sea Un Un jugador Que grindea demasiado Así que Tendría que ver El rendimiento Puede que me sirva 200 millones hora 300 millones hora Me puede servir Suena interesante Este personaje Yo lo veo A Zonas hostiles Me explico Hay distintos spots En Black Desert Los hay Pasivos Que están ahí Tu vas y los líquidas Cuando los atacas Ellos devuelven el ataque Pero no son Excesivamente agresivos Y luego están Los escenarios hostiles Los que dicen Me has tocado A por él No miento Los que te ven Y van a por ti Sherecans Por solo estar allí Los enemigos Van a por ti Entonces Tu personaje Produce un efecto De Atracción Existe una estrategia Es una estrategia Que se usa poco Pero existe Es coger tu caballo Y ponerlo En una posición En la que atrae A múltiples Pools Del escenario Y tú atacas Al foco Donde está tu montura La proteges Luego te subes A la montura Le metes Una Confitada Que es precisamente Esto que os voy a mostrar Le metes Una de estas Y restaura Toda su salud Principalmente La zanahoria Confitada Es su función Entonces Tienes al caballo Que la usas De sebo Es una práctica Bastante fea Perlavis Creo que no se ha pronunciado Al respecto De ella Atraes Diferentes Pools Del escenario Atacas A la montura Y manzana Confitada Es la función Porque la zanahoria Le recarga Poca salud Y tiene un cooldown De 5 minutos Bien La manzana confitada Tiene un cooldown Si Pero la cantidad De salud Es mucho mayor El cooldown De esta cosa Es de 5 minutos Sin embargo Esto regenera 1200 puntos Y tiene lo mismo Un cooldown De 5 minutos Sin embargo Esto no mete 1000 puntos Mete 12000 Significa que Una de estas Hace 10 Lo que esta Y hace Pues la azul Hace 4 La que lo que esta Una de estas Vale por 4 De estas Así que Evidentemente La manzana La zanahoria Confitada Es mucho más Eficiente A la hora De restaurar A la montura La usamos Como cebo Que vengan Y le golpeen Que no la maten Preferiblemente Y focalizamos Ataque En donde está Nuestra montura Para protegerla De los enemigos Que no la liquiden Si que va a recibir Algo de daños Y puntualmente Le damos Una manzana Confitada Cada 5 minutos De esta manera Producimos Un efecto De atracción Y focalizamos Ataques En un único Punto Sin tener Que hacer Una rotación Para que esto Se haga rentable Tiene que ser Un escenario Que de Cierto rendimiento Económico Por hora Y eso ya Queda sujeto A intereses De los personajes De los jugadores Así que bueno Lo vamos a dejar Sobre este punto Espero que os haya sido De utilidad Como os he dicho No soy un experto En el PVP No lo soy En comparación Con otros jugadores De Black Desert Y tampoco soy un experto En Berserker Yo como os digo Utilizo los personajes A un nivel Básico de funcionamiento El justo Y el necesario Para hacer El trabajo Eficiente Kills Por zonas Kill en zona Kill por hora Y llevarme ese beneficio Otros jugadores Se intentan especializar Más Para sacar Mayor rendimiento Pero yo estimo Que no es Tan necesario A menos Claro Que sea tu única Fuente De capitalización Que entonces Si que estaría Muy justificado Que te rayes Tanto Que te regases Tanto Con Potenciar La extracción Por hora De los spots Lo dejamos En este punto Y hasta el próximo Vídeo